Me llamo Emilio, llevo 13 años enamorado de la misma chica. Mis amigos y yo sabíamos que este era el día que llevaba esperando desde los 5 años. 13 años esperando ser una persona normal para poder declararme. Aunque probablemente ni yo ni mis amigos seamos nunca unas personas normales. El curso próximo, su compañera estudiará medicina en la prestigiosa Universidad de Oxford. ¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la chica de tu vida? Vamos a ir a por tu chica a Oxford. A Oxford dice que se van estos desgraciados. ¿Hacemos una porra a ver cuánto duramos? Pásate esta noche por mi habitación. ¿Pero qué dices? ¿Que porque le regaló unas flores se va a querer acostar conmigo? ¡Pues no! ¿Cuándo empezaste a penetrar cadáveres? Llega la comedia más descelebrada de la temporada. Es que te he dicho que no le metas descargas a tu padre, que es hipertenso. Que no me mire, que te mire. ¡Es tu puta vida! Fuga de cerebros. Tranca, ojete, chocho. Lo importante es mojar el bizcocho. Calle, calle, calle. Aníbal Leter, yo corriente a mi lado.